El calor de cabeza, llegó la ceiba, la ceiba blanca, la ceiba blanca, es la que abranca, la ceiba amarilla, es la que brilla, la ceiba morada, es la que abranca, la ceiba morada, es la que abranca, la ceiba, la ceiba morada, es la quebrada, es la que abranca, la ceiba amarilla, es la que brilla, de la ceiba, 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 quiero mandarle, ¿Dónde? Que va bien, ¿Dónde? Quiero mandarle, ¿Dónde? Que me darían, ¿Dónde? Hay un saludo, ¿Dónde? Al mundo entero, ¿Dónde? Hay un saludo, al mundo entero, ¿Dónde? 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 Conce năm participation, en�ero, de la ceiba, de la ceiba, ¡Gracias!